En esta propiedad se construirá el nuevo EVAIS de Ciudad Cortés en Osa. Se espera que para el próximo mes comiencen los trabajos. El EVAIS de Ciudad Cortés está aproximadamente 25-20 días hábiles para que comience. Creo que hemos esperado ya unos años, que esperemos tal vez una semana más, pues no nos va a ser media para que comience el nuevo EVAIS y en beneficio definitivamente de toda la comunidad de Ciudad Cortés. Un proyecto que llevan esperando años los vecinos de esa zona en el Cantón de Osa. Efectivamente, con mucho placer para la misma comunidad de Ciudad Cortés, que ha esperado ya varios años. Primero comenzamos buscando el terreno, que se tuvo que sacar varias veces para licitación, no hubo problemas, hasta que definitivamente ya logramos casi tres años, tuvimos que lamentablemente esperar esto. Estos son procesos muy lentos porque hay platas del Estado que hay que vigilar en ese sentido. Entonces, no es tan expedito como uno lo deseara. Efectivamente, se logra encontrar el terreno donde se pensa hacer el EVAIS de Ciudad Cortés. Entonces, posteriormente a esto ya vienen otros trámites que también no se pueden violentar. Viabilidad ambiental, estudio de suelos y demás. Entonces, eso también dilata el tiempo para tratar de tener toda la documentación al día y lograr sacar a licitación la construcción. Bueno, efectivamente, después de varios años, porque esto nos ha llevado aproximadamente cinco o seis años de espera, un poco más. La propiedad está lejos de riesgo de inundaciones y tiene una inversión importante. El terreno está por la Plaza de Portes de la Escuela del Valle del Diquís. Ahí, más o menos, buscando hacia la izquierda, hay una intersección en YEC. De ahí son como 50 metros, son 2.000 metros cuadrados lo que se tiene para la construcción del nuevo EVAIS. Y esperamos que la infraestructura reúna las condiciones para dar una atención con calidad a los pobladores de la comunidad de Ciudad Cortés. El proyecto está rondando los 600 millones de colones, poco más, pero por ahí es donde definitivamente se va a hacer la construcción. Estamos alejados de zona de inundación y demás y reúnen las condiciones para que salga o requeridas por la parte de ingeniería también. Una obra médica que será de gran importancia para todos los vecinos.